Aquí está la noticia del día, donde tú haces parte de la vida institucional. Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Diana Patricia Giraldo Bedoya. Soy la representante de la Facultad en la Mesa Universitaria de Emprendimiento e Innovación de Antioquia, MEUNE. Les cuento que para este año, pues, volvemos con una agenda bastante nutrida, con actividades orientadas a todo nuestro público, a los docentes, a los estudiantes, a nuestro equipo administrativo en la institución, para que podamos entonces participar de manera muy activa dentro del ecosistema de emprendimiento. Hace unos años venimos participando en la Mesa y somos un actor referente, un actor importante en el desarrollo del ecosistema de emprendimiento, no solamente en la ciudad de Medellín, sino en nuestras diferentes subregiones, en nuestros diferentes territorios. Entonces, aquí vamos a tener la oportunidad de acercarnos un poco más a las empresas, a esas capacidades que tenemos que desarrollar como buenos emprendedores y vamos a tener oportunidad, además, de seguir trabajando en el fortalecimiento de las relaciones y la articulación con otras instituciones de educación superior que tenemos en la ciudad, en el área metropolitana y en el territorio. Vamos a mirar cómo también podemos, desde esa capacidad de actuación que tenemos, procurar por el desarrollo del emprendimiento como uno de los ejes más importantes en la generación de riqueza en nuestro país. Entonces, vamos a estar muy pendientes de compartirles a todos ustedes la agenda, las actividades y hacerles las invitaciones para que participemos de una manera muy activa. Nos vamos a estar esperando y un saludo muy especial para todos. Católica del Norte, organización inteligente y transformadora, una estrategia Focus.